Una opción interesante para hombre es la camisa varias marcas de calidad número 1 de etiqueta verde. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle un like a nuestra página de Facebook. Muy bien, como te decía, es la camisa varias marcas de hombre en calidad número 1 de etiqueta verde. Vas a encontrar un promedio de 170 a 180 piezas más o menos. Recuerda que aunque sea calidad número 1, puedes encontrar piezas con algo de mancha así, algo amarillo en el blanco. Pero no toda la paca te va a salir en ese estado. Entonces, como te decía, vas a encontrar unas 170 a 180 piezas más o menos. Va a venir en tallas regulares de la S a la XL. Pueden venir marcas como Express, Nautica, Calvin Klein, Banana Republic. Así de esas marcas pueden salir, entre otras. Entonces, como te decía, es la camisa varias marcas para hombre de etiqueta verde, calidad número 1. Si te interesa esta paca, recuerda que puedes mandarnos un mensaje ahí en nuestro WhatsApp al 915-613-1277. Ahí van a estar mis compañeros atendiéndote para cualquier pregunta que tengas o si quieres hacer algún pedido. Van a venir estilos con manga larga y manga corta. Y si te interesa esta paca, recuerda que la encuentras aquí en Mastex, donde tú ganas más. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.